¡Hola y bienvenidos fans de Reviagames! Soy Leviathor y estamos aquí en Sticks, Master of Shadows. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio y tenemos que matar gente. A ver, creo que, si mal no recuerdo, lo último que teníamos que hacer era ir a salvar, o sea, a rescatar a los elfos y para eso hay que matar a esta gente de aquí. Bueno, la verdad no, pero es conveniente que esta gente muera. ¡Mira el cubo! ¡El cubo está temblando! Con un movimiento armónico simple. He tenido examen hace poco, ¿eh? ¡Ay, me encanta cuando se quedan bugueados los cadáveres! Es que es tan bello. Esta zona me suena, a lo mejor es que... Sí, por aquí vine. Esta zona la recuerdo. ¡Esta zona la recuerdo! Vale, veamos. De hecho, estamos volviendo al principio del juego, ¿eh? No sé si os acordáis, pero... Al principio era... Sí, o sea, estamos haciendo el este contrario, hacia el árbol. ¡Ojo! ¿No hay nadie? Pues estamos volviendo hacia el árbol. Y habrá que entrar luego en el árbol. Vale, tenemos un... ¡Ojo! ¡Madre mía! Tenemos ácido. Vale, sí. Este lo vamos a quitar. No sé. Me da un no sé qué de no quitarlo. ¡Madre mía! No te había visto, colega. Perdona, ¿eh? Uy, va, que bien, ¿eh? ¡Le podemos tirar esa mierda encima! Espérate. Vale, vamos a... Vámonos. Por cierto, no tengo nada de vida. Ah, ¿no? Vale, vale, vale. No sé. Lo he visto ahí por... Digo... Vale. Esta gente no me importa... Mucho. Este señor... ¡Eh! ¡Que viene! Ah, no. Pues no. No viene. Ven, ven, ven. ¿Quién viene? ¿El esbirro? En principio me asomó lo suficiente para que se me vea este, ¿no? Esto era lo que quería hacer. Tenemos ahí un señor... No, no hay nada. Que si no han visto nada. Ni, 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 ni te has acercado. ¡Qué puñetas! Ahí va, le espérate. Que el otro está mirando hacia acá. No, pero puedo. No, si viene va a recibir el mismo destino. O sea que... ¡Ja, ja! Que no puede venir. ¡No puede venir! ¡Qué bueno! Espérate. ¿Cómo llevaste a ese hombre? De hecho, ¿tengo que matarlo? Vamos a... Como... Es que... Si tengo que matarlo, le clavo el cuchillazo y... Pero... Pero... A ver, a lo mejor no, ¿eh? ¿Tiene algo? Tengo que quitarle algo. Tengo que quitarle algo. Que he llevado encima. Me cago en la leche. Bueno, entonces... Da igual. No, es que haya perdido. Simplemente... ¿Me han visto? Sí, hombre. ¿Qué dices? Se han puesto ya nerviosos, ¿eh? Mira cuánta gente. Sí, lo mismo ahora ya no... ¿Qué? Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. No ha pasado nada. ¡Uf! Algo me dice que ese esbirro... No va a moverse mucho, ¿eh? Y ahora ya sí que... Si ven un cadáver... Se lía parda. ¡Ostras! Si una persona ve un cadáver... Se lía muy parda. ¡Ostras! Vale, o sea, no puedo pegarle un cuchillo. Tengo que llegar hasta él y quitarle algo. Puedo... Da igual, puedo robárselo... O... O cogerlo, pero tengo que quitarle algo. Vale. ¿Ves? Por ejemplo, aquí hay dos personas. Y esas dos personas no podemos matarlas. Que es que se ponen muy nerviosos, ¿eh? Está lleno de gente, yo lo entiendo y tal Pero... Bueno Uh, me he oído andar ¡Hola! A lo mejor se me oye bien, ¿eh? Si os podía traer poco a poco a todos y tal Bueno, estaría bien, pero... Como que no A lo mejor por aquí arriba Uh, vale, se han quitado la puerta Pero si esto está bien de gente, macho Esto es una locura Pero aquí no hay nada, ¿no? Esto... No me quiero caer A ver, puedo pasar ¿Esta zona? Bueno No, no se puede pasar Podría pintar bien, pero no ¡El esbirro! ¡Ah! ¡Una moneda! ¡Oh! ¡Pedate! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven, ven, 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 ven! Ya está Estas listas, Elves, es hora de salvar tu tiempo. No, no, Rathash, dejarlos donde están. ¡Ah, mierda! Estas Elves, por centenarios, han estado mirando, han estado escuchando a mí, han estado llorando en mis oídos, cuchando, gritando, grumbando, nunca un momento de descanso. No puedo hacerlo más. Esta es mi oportunidad de terminar con esto. Dejarlos donde están. Tengo que llegar al corazón del árbol. No me voy a evitar. Luego seguro que hay una cosa súper... Triquiñuela, que resulta que... El corazón del árbol... Me ha visto o no me ha llegado a ver. Jamás lo sabremos. Hombre, ahora vas a ir tú. A lo mejor podemos llegar a matarte. Hombre, me espera. Primero el ácido. Que viene bien. Siempre viene bien. Tú fuera. Y dame ese ámbar rico, rico, rico nudo. Que es pa'l nene. Después vas a ir tú. A lo mejor no, a lo mejor tú me ves. Es muy probable. Es muy probable. No te voy a decir que no. Que este de tío me vea. Pero si puedo matarlo... Vale. De un golpe, madre mía. Bueno, vale. Era posible, era probable que me viera, ¿sabes? O sea, no... No es que... A lo mejor si me hago... A este lo podemos matar de... Lo podemos matar de arriba sin que haga mucho ruido. Sí, porque ahora son sigilosos. Mierda. Te he escondido ahí. No, tío. Venga ya. Qué asco. Pues lo había hecho bien, eh. Pero a ese... Ese lo está viendo. A ese le está mirando a alguien. Hay alguien mirando a ese que he matado. A ver. Salir de aquí... Vale. Esto siempre es fácil. Mierda por aquí... Aquí suena un corazoncito porque a lo mejor... Es que tendría que subir por aquí arriba. Pero... Por aquí arriba tenemos... A este señor. Y este señor es que se puede... Puede llegar a liarnosla un montón. Y si venimos por aquí nos va a ver... Lo mejor es que eso no viene, eh. Eso no va a venir. No va a venir. Está ahí atorado. Entonces hay que buscar otro modo de llegar hasta allá. Sí, por lo cual. Espérate. Espérate que ahora viene... Espérate que viene el listo. Madre mía. Espérate. La que va a liar este viendo los cadáveres. ¿La lía? ¿O no la lía? No se va. No la lía, no la lía. Gua, tío. Es una pena. Voy a intentar. Vale. Pues así. Y a este lo... No puedo. Mierda. Bah. Ah, tío. Me he caído. Pero... Yo creo que lo vamos a hacer así. Subiendo por ahí. Tengo que gastar una invisibilidad. Cosa que no me gusta nada, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues vamos a venir y vamos a matarlo. Ahí, ahogándolo dentro de la caja. ¡Oh, espérate! Esto era... ¡Ojo! Esto los mataba, ¿verdad? ¡A todos! ¡Oh! 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 ¡Esto los ha matado! ¡Es verdad! ¡Esto lo usé! ¡Ostras! ¡Esto lo usé una vez, eh! En todo el juego. ¡Esto los mataba! ¡Directamente! ¡Todos muertos! ¡Es verdad! ¡Ni me acordaba! ¡Ni me acordaba! ¡Ni me acordaba! Bueno, venga, pasa. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! De esta zona sí que me acuerdo, ¿ves? ¡Es verdad que por aquí que los matabas a todos! ¡Esto lo usamos al principio del juego una vez! ¿Se puede ir por arriba? ¿Podemos empujar a ese hombre de ahí? Que lo he visto, eh? Al caballero este. A lo mejor lo empuja... Bueno, a ver. Lo empujamos y debería morir, eh. Debería. ¿No? ¿No se le puede empujar? ¿En serio no puedo empujar a este hombre? ¿De verdad? ¿No puedo? Debería, eh. Debería poder perfectamente. ¡Hay dos! ¡Hasta luego! ¿Qué estoy viendo? A ver. Vale, hay que pasar un clon, ¿verdad? A ver, se me ocurre... Una cosa. Munazi. Que no va a dar resultado alguno. Sin duda, esto no va a dar ningún resultado. Sin duda. Obviamente, esto no va a dar ni un solo resultado. Pero... ¡Ah! ¡Muy bien! Pero no lo sabía. ¡No, tío! Ha sido bellísimo. ¡Jope! ¡Se han puesto súper tensos! ¡Sin motivo! ¡Ahora me coge! ¡Madre mía! Como el ogro se ha puesto nervioso, ellos se han puesto nerviosos. No tiene sentido. Vale, más o menos... Ya sé, ya sé cómo hacerlo. Ya sé. O sea, no tengo que abrir esa puerta. A lo mejor incluso es aquí, ¿sabes? No, paso. Esto va a ser innecesario, ¿verdad? Ay, podría haber presionado aquí y haber hecho algo. ¡Oh! ¡Espérate! ¿Si es esto? ¡Madre mía! ¿Dónde va? ¡You're already dead! ¡No! ¡Vale, vale, 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 vale! Me ha quedado claro, me ha quedado claro, me ha quedado claro. ¡Perfecto! ¡No, no, no, no! Está perfecto, está perfecto, está perfecto. O sea, la reliquia es eso. Ese cristal es la reliquia y habrá que empujarlo para que vaya a algún lado y seguirle. Vale, vale, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¡Vale, vale, vale, vale! Yo lo he pensado, no sé por qué he dicho, ostras, la reliquia. Y yo, mamá, por ahí. Siempre hay que hacer esta maldita curva, eh, tan tonta. Bueno, vamos a ahogar a todo el mundo otra vez. A lo mejor podría hacer esto sin hacerme invisible, puede ser. Ya está. ¡Hola! ¡Ven, ven, 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 ven! Ya está. Madre mía. Pobre gente. No merecían esto. Vale, a ver cómo hacemos esto. Yo... Apretaría directamente, eh. Y au. A ver. Vale, esa es la reliquia. Entra al ámbar. Por ahí. Por ahí. Y por ahí como subimos, sin matar a esta gente. A lo mejor tenemos que matarla, eh. No, ahí me van a ver. Está por arriba. Ah, se han ido. Se ha ido para allá. Ah, perfecto. Pensaba que sé que vendría, pero no. Se ha ido para allá. Espera, ven, ven, ven. ¿No? Pues nada. Da igual. No importa. Si no queda nadie. Ya, ¿qué más da? Aquí había... Una moneda y ámbar, puede ser. Había ámbar. Había ámbar. Hombre, que no. Maravilloso. Madre para mí. ¿Cómo subo? Aquí no puedo subir. Creo. No, pero podemos seguirlo más o menos, ¿no? Por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, hasta aquí. ¡Oh! Vale, 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 vale. Pip, pip, pip. Vale. Este. Este. El orden da igual, digo yo. Este. Este. Vale. Y ahora esto irá por uno de los dos, ¿no? Por una de las... No. O como... Vale. O sea, vale. Esto por aquí no se puede. Hay que ir por aquí. Ostras, pero por aquí todavía queda gente viva, ¿verdad? Sí. Aquí hay gente viva todavía. Oh, ahora estará... Que está en uno de los... Vas a ver dónde está, ¿sabes? Es que todavía queda mucha... Aquí todavía queda gente viva, claro. En el otro lado los hemos matado a todos, pero... Ostras, pues si el otro lado sigue teniendo gas, los puedo atraer. Anda, mira, un sitio. Sí, aquí... Aquí sigue habiendo gas. Pues los puedo atraer. Un silbido. Ya está. Que vengan. Maravilloso, ¿ves? Una daga. Y aquí no hay nada. Este puede morir tranquilamente. Bueno, lo mismo me ve. Estos me van a ver. ¿O no? No. ¿O no? No me ha visto. Pues sí. Fuera. Vamos a guardar ahora. Que todavía está bien. Si no, siempre podemos... Muy bien. Ah, no. ¡Corre! Aquí abajo no. Aquí abajo no. Está lleno de gente. Pero... Esto no se puede presionar. Esto tampoco. No se ve nada. Ninguna reliquia. Ni nada por el estilo. No. Me he perdido algo. Voy a tener que volver a buscar en YouTube. ¿Eh? Pero como soy tan bueno, tío. Es que... Flipante. Claro, en uno de estos, ¿no? Si seguía siguiendo las tuberías tenía que estar uno de estos. ¡Muy bien! Pues ya está. Tenemos la reliquia. Vámonos de este maldito lu... ¿Cómo salgo? Espérate. Espérate que algo he hecho y no sé salir. Ah, por ahí. Madre mía. Y esto podría haberme ahorrado, ¿eh? Pues si hubiera sabido que eso estaba ahí habría intentado ir desde el principio. Al veneno, tío. Y habría sido todo mucho más fácil. Es que no sabía que había para envenenarlos a todos. Ha sido worth, ¿eh? Lo del veneno y reventarles a todos. Esto les pasa por no tener seguridad en el trabajo. Por no hacerse un buen seguro. No, está bien por una vez. Es un nivel que me paso corriendo. Madre mía. ¿Eso tiene que doler? Estoy lleno de cadáveres ahí. Asfixiados. ¿Y tú? Y pum. Bueno, a ti este no te afecta, ¿no? Al fin y al cabo, si eres un clon, estás hecho de ámbar. Si eres un clon de ámbar, te han creado con ámbar. Bueno, pues esto podemos... Estoy pensando incluso en atraer a esta gente. Me voy a esconder... Yo me escondo aquí. Que esta gente venga. No, no. El orco me da igual, pero esta gente si viene... Ahí. A ver, a ver. Ahí. Eso es lo que quería. Es que es tan fácil si haces así. A ver, se ahogarán. Y... ¡No! ¡Me he puesto muy cerca! ¡Ay! Me tendría que haber alejado más. ¡Qué tonto! ¿De dónde empiezo? Pues a saber. Pues a saber de dónde empiezo. Perfecto. Bueno, hemos matado solo a uno. Pero el otro va a venir. Porque es un poco tonto. Pues nada más. No tiene nada, ni un cuchillo, nada. Pues nada. Vámonos. Este, digo yo, podré pasarle... Bueno, paso de él. Pasamos un poquito y ya está. Por arriba. Si está la ruta de los que no matan a nadie. Y luego estoy yo. Y esto, en teoría, tendría que poderse hacer así. No vengas con que este hombre me va a oír. Esto se hace así. Cogemos la poción. Nos la bebemos. Porque llevamos sin vida todo el maldito episodio. Y parte del anterior. Y en principio a casa. Bueno, espérate. ¿Dónde está el mecanismo? ¿Qué dices? ¿Cómo llego ahí? ¿Dónde está eso? Ah. Ah, sí. Bueno, sí. Está bien guardado. A ver. ¿Qué hemos abierto? ¡Oy, oy, oy! Verás. Ahora estos van a ir a por mí. No deberían, ¿no? Porque van a ser malos. ¡Sí, los he liberado! ¡Madre mía! ¡Ay, la madre! Ah, vale, no, no, vale. Son buenos. Vale. No fastidies. Madre mía. Ahora son malos. Perfecto. Os he salvado y no debería. Me cago en la leche. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me han encerrado. ¡Jope, colega! Podrían haberme matado. Directamente, ¿sabes? No sé por qué no lo hacen. Espérate. Esto es maldito. A la vez que me salgo de aquí, voy a matar a todos. ¿Me oyes, Elf? Todos de ustedes. Están a morir grisando. Uno por uno. ¿Me oyes? Espérate. Oh, aquí es donde me renazco, ¿no? Sí, ahí está. Sticks no ha llegado el corazón, pero no está tan lejos. Puedo sentirlo. Espérate. Espérate y enfrenta a él ahora. Esta es la última cosa que escucharás. Buena suerte. Oh, ¿qué haces? ¿No? ¡No se suena! ¡Hey! ¡Marc! ¡Eso... ¡Eso se ha ido! ¡Yo... ¡Yo soy un cuerpo! ¡Estos esticos! ¡Voy a matarte! ¡No me oye! ¡No me oye! ¡Yo seré el... ¡Eso! ¡Oh! Hacia el corazón Ya está, hay que matar a Stix Eh, espérate Oh, una moneda Madre mía Sí, pero espérate, ahora los elfos van a estar nerviosos, ¿sabes? ¿No? ¿No? ¿Están muertos? Alguien se ha cargado a los elfos ¿Por qué? Ah, y a este Están muertos Ah, muy bien, vale, estoy yendo la dirección contraria, perfecto Maravilloso Y a esta gente no la puedo matar con No A esta gente no la puedo matar No, con el cuchillo, ¿no? Bueno, ya decía yo que no había elfos en este juego A ver, le puedo saltar de encima, eso sí Pero Madre mía Vale, no puedo perder Te matan directamente a un golpe No puedo ¿Cómo decía que los podía matar, tío? Con cuchillo Por detrás no Seguro, van a ser como los guardianes Si llego por detrás no me van a Dice, pero que detecta ¿Vámonos? El pasaje secreto ¿Dónde está su sistema? Tengo que volver a Barrimans y Seguro con Sticks Van todos rápidos Van todos rápidos Van todos rápidos Y te detectan Madre mía, ¿pero qué es esto, colega? Bueno, supongo que si a este punto no has matado a nadie Ellos los matarán Madre mía, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué dicen? Ni que yo hubiera matado a nadie Desde que a ningún elfo ¿Sabes? A nadie Oh, una daga Pues de momento Dentro de lo que cabe No me encuentro a ninguno Podéis desaparecer Aún me enviaré tu presencia Ah, esto está cerrado Mierda ¿Pero qué dices? Pues si yo no he matado a nadie ¿Qué dices? ¿Qué body? ¿Qué cojones? Pues si Si Estáis viendo los cadáveres que he matado al principio, ¿eh? Antes de que vinierais Locos de la cabeza Uno de estos se va a llevar un cuchillazo que no veas, ¿eh? Que no se lo va a creer ni él Madre mía Ala, hasta luego No se ha caído Ah, no, no se ha caído Vamos a guardar Que hace ya mucho que no guardamos Y vamos a hacer un nuevo Bueno, porque sí Tenemos dos cuchillos La intención es no matar Pasar de esta gente, ¿eh? Completa Completamente Ignorarles Tensamente Sí, o sea Supongo que si hasta este momento no has llegado tú Los matan a todos los humanos, ¿sabes? O sea, ahí los elfos matan a todos los humanos ¿Cuándo? Mira, dos elfos Que son tofeos, ¿eh? Escúchame Como para allá Ah, para allá Para allá, para allá Esto puede ser intenso, ¿eh? Esto puede ser bastante Bastante interesante ¡Uh! Pero como puede ser tan increíble He matado a uno Y la animación ha empezado Pero que asco dais Madre mía Pero que asco dais Que tengo que subir A patita ¿Está bien? Está bien Está bien Está bien Susten que me queda ámbar Para gastarlo en clones Me cago en la leche Pero que os he liberado, tío Porque tenéis que ser los Los impuros no molan Somos súper rafistas Vamos a matar a todo el mundo Que no sea puro Es que... Ya vale Elfos, ¿eh? Buah ¿Por qué los liberé? ¿Me lo puede repetir alguien? Esa parte me la perdí ¿Me puedo agarrar a esto? No Entonces ¿Cómo subo, colega? ¿Cómo realizo este ascenso? ¿Qué dices? ¿Cómo subo? Ah Vale, vale, vale Ya está, ya me ha quedado claro Bueno, es que no No veía eso, ¿sabes? ¡Ups! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Bueno, vamos a Controlar Ya que es lo que hemos creado Vamos a controlarle Y que suba Y el próximo bicho De esos que vea Que lo mate Bueno, ahí está ¡Ostras! ¿Qué ha pasado con mi ámbar? ¿Pero cómo me lo he fundido tan rápido? Si no he hecho más que un clon Ah, bueno Y la visión de ámbar Pero eso no ocupa nada Bueno, en principio La visión de ámbar Está Es gratuita Mierda Pues eso En principio la visión de ámbar Es gratuita Bueno A ver Por aquí Madre mía Que viene Me da miedo Porque no sé si van a venir o no Bueno, este este lo destruyo Podemos subir un poco Hasta que encontremos al siguiente Siguiente Ánima de Manao Es que quiero hacerlo de la visión Pero es que gasto un huevo Más que nada Para saber Por allí ¿No? ¡Oh! ¡Escúchame! ¡Vamos! Vamos a guardar Por si Because of the flies ¿Sabes? Vale, ahí es Vámonos Sigue, sigue, sigue ¡Ah! ¡No! Vale Ya te he visto Sacrificar a un clon ¡Ya! Pero es que no va por el clon Va por mí ¿Sabes? Entonces no Bueno Eso sí que puede hacerlo un clon Ese ascenso Lo puede subir un clon Sin problema alguno Madre mía No sé cuánto llevaremos de vídeo Pero creo que mucho A ver Clon ¡Ahí! ¡Ahí! Vale A ver He intentado salvarle Pero no he podido Madre mía Mira eso Hago un clon Y se me acaba todo el ámbar Hombre Porque ha muerto Vale Ya está Es ahí Ahí arriba Ahí arriba ¿No quedan más espíritus? No Parece que no ¡No! O sea que te jodan Qué absurdo Tío Espera Ahí ¡Oh! Perfecto Y ahora Madre mía Lo mismo ¿No? Lo mismo No A ver Lo primero es esto Vale ¡Wow! Qué tenso, ¿eh? ¡Oh! Madre mía Que baja ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Es una opción Me he quedado Muy flasheado He intuido Que tenía que hacer algo Entre correr Y ir para el otro lado Supongo que ir para el otro lado Pero ¿Qué hago? En esa situación ¿Qué hago? Para acabar con un enemigo en duelo Debes detener sus ataques Y matarlo O usar un cuchillo arrojadizo A ver Bueno Empezamos aquí ¡Jope! Ya Que hay una palanca aquí O algo O tenía que seguir subiendo Escúchame Hay que seguir subiendo Esto no sube ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Hay que seguir subiendo Me cago en la leche Pero ¿Cómo? Si no hay más Para subir No he visto más Madre mía Tío ¡Qué final! Luego esto Si ahora me volviera a poner Este nivel Me lo pasaría Probablemente en 10 minutos 15 15 minutos Puede ser Pero ¿Cómo Escapas A la No porque no No es que haya Así Vale Maravilloso Vale Sticks Ven aquí Vamos a matar El clon ¿No? Vale No No puedo creérmelo Tío Es que es una risa Y ya sabes Que va a ser lo mejor Que Murphy La de las leyes Está de mi lado Entonces ahora voy a Voy ya Porque voy a hacerlo Intentar directamente Con Sticks Para que esté el ascensor Y ahora por X O por Y Voy a morir No voy a poder Darle a No voy a Me va a pillar el ascensor Seguro Seguro Estoy convencido Al 100% Por favor Salta bien Por favor No Ay He saltado tan bien Que podría haber Hasta muerto Ah estoy muy nervioso ¿Ves? Ahora lo voy a hacer mal Por... Aquí Tío Me caigo y me Desinstalo el juego Lo borro de Steam Y lo Y regalo una clave Ahora ya está Vámonos Oh Pues ya está Aquí llega El señor final Del juego Pero eso ocurrirá En el episodio siguiente Que haremos el final Del juego Renacimiento Sticks Master of Shadows En principio Terminará Caput Habremos robado El corazón del árbol Espérate Lo mismo empieza ya Dame un momento Para guardar Tío No quiero hacerlo ya Quiero dejármelo ¿Ves? Los elfos matan a todo el mundo Qué malo Parece que Akhenash No va a durar mucho más Muy bien No me importa poco ¿Dónde está su sistema? Debería ser En el jardín del ambiente Vale Así era Perfecto Con el sistema Pues nada Lo dejamos por aquí Aquí termina Y bueno Termina no El siguiente episodio En principio Terminaremos Sticks Master of Shadows Un saludo a todos No voy a llegar Y hasta la próxima Adiós Adiós